¿Qué es la gestión de la gobernanza? 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 En el caso de la administración pública, por atañarme a donde estamos nosotros investigando, me encuentro una gran traba. Que es la traba de cómo incorporar una gestión tecnológica nueva que exige una transformación cultural de la propia administración pública. Porque esto no es meter el blockchain dentro de los procesos, es cambiar el proceso de arriba a abajo. Básicamente el blockchain que lo que hace es cambiar el sistema de gestión de información de internet por un sistema de gestión de valor, donde hay una devolución de quién tiene los datos. Nosotros hemos dado durante los 10-15 últimos años los datos gratis a las empresas. Vamos, se lo hemos dado a Google, a Facebook, que son los que han tramitado y han gestionado nuestras identidades digitales y lo han tamizado como han querido. Pero ahora llega la oportunidad en que lo hagamos al revés y que nosotros decidamos a quién le vamos a dar nuestra información y por qué se la vamos a dar y cuánto vamos a tener a cambio. Pues imagínate si eso es un cambio ya transformativo, en cómo vamos a utilizar las redes sociales o cómo usar las redes sociales de aquí a cinco años, pues imagínate eso en la administración. Imagínate en la administración, es decir, a políticos y a técnicos que tienen que cambiar su visión de cómo gestionar los sistemas de gestión democrática. Es decir, ese es el principal problema. De hecho, alguno de los problemas que estamos teniendo para desarrollar parte de lo que estamos haciendo es encontrar una administración que se encuentre incómoda para poder implementar uno de los productos que hemos desarrollado que se llama Vault Keeper, que es un sistema, una app que se puede llevar en el móvil y que se puede utilizar para sistemas de gestión de participación democrática. Pero claro, cuando le metes toda la capa de sistemas de gestión de transparencia, de co-creación, de co-participación, de devolución de parte de lo que tú haces a cambio de algo, pues a la administración esto les choca. Yo creo que una mezcla, yo creo que hay miedo. Yo cuando doy clases de máster en algunos sitios que doy clases, siempre digo a mis alumnos que en el universo hay dos cosas muy vagas. Una es el electrón, que vive cómodamente en su plano orbital en torno al átomo y se puede tirar allí toda la vida, hasta que llega otra partícula, le empuja y decae en otra cosa. Fíjate si es vago, que normalmente ya no es ni electrón, decae en otra partícula. Bueno, pues lo siguiente más vago en el universo se llama cerebro humano. Porque el cerebro cuando se acostumbra a una rutina, saltar fuera de la rutina le cuesta mucho esfuerzo. Pensad que cada vez que habéis propuesto de hacer algo, voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo nuevo, lo que nos cuesta, ¿no? Pues imaginaros, ya no estamos hablando solamente de personas, estamos hablando de un sistema de gestión que viene heredado y que a fin y al cabo cambiar la forma, el paradigma en cómo se gestiona, exige un gran cambio cultural. Y no solamente estamos hablando de la administración, lo podemos hablar en cualquier proceso de gobernanza corporativa, en cualquier tipo de ente, ¿no? Incluso las propias ONG tendrían problemas para adaptarlo, ¿no? Imagínate esto que te he comentado antes de un sistema de gestión transparente, de sellado, temporal, en una ONG como Intermond Oxfam, que tuvo problemas el año pasado por cómo estuvieron gestionando los fondos que obtenían de la gente que daba el dinero para proyectos de cooperación y luego descubrimos que se los gastaban en prostíbulos, ¿no? Imagínate solamente en eso cómo transformaría el sistema de gestión de la cooperación al desarrollo, ¿no? Pues es una transformación cultural porque depende de cómo las personas entienden que se tienen que hacer los procesos. Bueno, yo creo que utilizamos, tenemos una tendencia a que todo lo que suena nuevo parezca un hype, ¿vale? ¿Que ha habido un hype con el blockchain? Sin duda. O sea, porque al final el blockchain ha nacido, gracias, bueno, el blockchain lleva con nosotros desde el 2008, fue gracias a un paper original de Satoshi Nakamoto, sea quien sea esta persona o grupo de personas, porque nunca hemos sabido quién es, que puso en marcha la primera blockchain que se llama Bitcoin, ¿de acuerdo? Y el Bitcoin no deja de ser un sistema de criptomoneda que además está siendo utilizada por grupos de ultraderecha y por grupos de ultraizquierda para subvertir el sistema. Uno, para acabar con el Estado y que las empresas sean las dueñas del sistema de gestión de nuestros destinos y otros que no quieren ni en las empresas ni en los estados, ¿no? Y quieren una gracia distribuida. Bueno, como todo en la vida, en la medianía están las posibilidades de cambio transformador de la sociedad. Sobre el hype, estamos en un hype, yo no tengo ninguna duda, pero como toda tecnología, ¿no? Por ejemplo, tú dile a alguien que ya no va a utilizar el correo electrónico, ¿no? Que es una herramienta que utilizamos todo el mundo. Cuando la gente, en España, los primeros que empezamos a utilizar, digo, primero, como tengo 49, mi primer correo electrónico lo tuve con 24. No se me había dado nunca, además, la primera vez que mandó un correo electrónico. Y fui de las primeras personas en España que tuve la suerte de manejarlo entre el 93, el 94 y el 95. Pero es que el primer correo electrónico se mandó en 1973. Y pasaron 20, 21 años hasta que en España se pudo comercializar un producto de estas características, ¿no? De hecho, los primeros correos electrónicos no eran ni gratuitos. Había que pagar por el acceso a Internet a un distribuidor de acceso a Internet y a cambio te daban dos o tres cuentas de correo que tú pagabas previamente. O sea, fíjate cómo cambió ese modelo cuando llegó Google y lo dio gratis. Por poner un ejemplo, Hotmail, que fue Microsoft también lo vio y se subió a la onda. Ahí pasaron 20 años y queremos que el blockchain lo resuelva prácticamente todo porque también ha habido muchas voces que han dicho que el blockchain lo puede resolver todo. Y lo primero que hay que entender es el blockchain. El blockchain es una tecnología de tecnología, no una tecnología en sí. Y en la cuarta revolución industrial lo que tenemos que buscar es la convergencia de varias tecnologías. Entonces, la convergencia del Internet de las Cosas más el 5G, más blockchain, más inteligencia artificial, están los puntos de equilibrio y de contaminación tecnológica que provocarán cambios. Y cuando digo que provocarán cambios, no solamente en el ámbito tecnológico, sino también en el ámbito social. Y me gusta siempre decir una cosa, es que toda tecnología tiene un lado oscuro y un lado brillante. Y pongo un ejemplo siempre, ¿no? Todo el mundo, a la Fundación Alfred Nobel, la pone por las nubes porque al final, ¿qué hace la Fundación Nobel? Pone en valor el trabajo de gente que da conocimiento a la sociedad y lo comparte, ¿no? Bien, pues a mí nunca, siempre digo, sabía lo que se dedicaba a Alfred Nobel, lo que descubrió Alfred Nobel, ¿no? La Dinamita. Y él inventó la Dinamita no para matar, sino porque se le ocurrió una cosa que era tan espantosa que cuando la presentó en sociedad dijo que ha inventado el arma definitiva que va a acabar con la guerra, porque dudaba que alguien pudiera utilizar algo tan espantoso para matar al prójimo. En fin, ya sabemos lo que pasó después. Pero de la misma forma que la Dinamita sirvía para matar a la gente, la Dinamita cambió el sistema de gestión de ingeniería, en cómo se empezaron a hacer túneles, la excavación de minas, en fin, toda tecnología tiene siempre un lado negativo y positivo y esta lo tiene y lo tendrá y la inteligencia artificial es de la que más miedo me da en ese sentido. Habla del hype, aquí tendríamos que hablar de hacking ético y de cómo los algoritmos tienen un sesgo, un sesgo que es de quien lo produce y que en función de cómo se gestiona ese algoritmo y que obtiene y cómo se produce deviene de una sociedad o sea, puede hacer que una sociedad se transforme de una forma u otra, como de hecho está ocurriendo. Pues lo mismo pasa con esto, es cómo utilizamos las tecnologías y en función de para qué las utilizamos, el cómo serán los resultados para la sociedad. Eso me preocupa mucho, fíjate, me preocupa más que incluso obtener productos como el Vodki, peor esto que te he dicho, me preocupa mucho investigar sobre el uso de las nuevas tecnologías. Y una tercera línea de investigación, que ya que estamos hablando de esto, que esto lo estoy haciendo con Esteban, estamos viendo la posibilidad de cómo utilizar el blockchain para el tema de que no se altere la información de forma consciente para manipular a la gente, es decir, para combatir contra la fake news y la posverdad. ¿Cómo? Haciendo sistemas de gestión de blockchain que con un sistema de machine learning gestionen los algoritmos de forma y manera que no sean alterables en origen de cuando se produce la información, que no estén manipulados y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad que además así, a grosso modo, incluso ve un nuevo sistema de gestión de la gestión de la información. Cambiaría la forma en cómo entendemos las noticias, cómo las vemos, cómo las compartimos, ¿no? Yo aquí te digo y soy muy enemigo de Google, de Facebook y tal, porque al final son como el reverso oscuro de la fuerza, Si nos ponemos en plan la guerra de la galaxia son como el imperio. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es que no han esclavizado con los datos. Hay un filósofo que se llama Yung Shulhan, recomiendo encaracidamente su lectura, de fácil lectura, tiene tres libros que conforman para mí una trilogía que explica muy bien qué está pasando con el tema de la gestión algorítmica de la sociedad y cómo nos exhibimos sin ningún tipo de pudor porque no han acostumbrado a eso. Porque a cambio del freemium de darnos migajas gratuitas para poder tener acceso a nuestra información podemos sucumbir a este tipo de sociedad que estamos ahora mismo de la exhibición permanente, ¿no? Yung Shulhan dice que la era de la información, la exhibición de la información de forma grotesca es la pornografía de la información y me parece genial como concepto, ¿no? Yo lo escribí en un libro que se llama La sociedad de la transparencia pero tiene otro que se llama La sociedad del cansancio y En el enjambre que forman como una trilogía que no es la de Manuel la de Manuel Valls cuando escribió la trilogía sobre la era de información pero que ayuda un poco a entender la filosofía en la que estamos inmersos en este momento, ¿no? Y a mí es un tema que me preocupa me preocupa mucho más que producir aplicaciones prácticas que se puedan desarrollar en el entorno de la democracia participativa que es necesario pero que yo creo que también hay que ayudar a poner un poquito de orden en esta sociedad en la que vivimos que yo siempre digo los grandes problemas que tenemos que estamos infosicados es mucha intoxicación de información básicamente porque no tenemos filtro hay gente que se cree cualquier cosa y en este sentido yo hay una aplicación que prohibiría en el planeta Tierra que se llama YouTube porque eso no deja de ser el vomitorio de la sociedad donde los terraplanistas los antivacunas los intolerantes los xenófobos tienen una platea que jamás se habían imaginado en la vida no digo como te puedes imaginar estoy ionizando sobre el tema pero me preocupa muchísimo el efecto que tiene en la sociedad insisto que el blockchain es una parte tecnológica de otras tecnologías que sumadas nos pueden dar un ejemplo yo creo que nos estamos obsesionando mucho es curioso que con otras tecnologías no pero con el blockchain hay una tendencia social me pasa mucho cuando la gente me pregunta y sabe que estoy investigando sobre esto o incluso profesionalmente me dedico a estos temas me dicen explícamelo explícamelo para que lo entiendas y cuando explico algo quiero más y quiero más y digo bueno pero que necesitas que te explique cómo se produce un bloque cómo es un hash cómo se utilizan los árboles de Merkel y cómo son las pruebas de tolerancia de fallos bizantinos yo no soy matemático soy politólogo llego hasta donde llego y he profundizado mucho porque por la propia investigación del doctorado te lleva a que os voy a contar cuando te investigas pues no tienes filtro quieres saber más sobre cómo funciona algo pero es como todo en la vida si alguien te pregunta sobre este tema yo siempre hago una devolución primera y es que cojo mi móvil se lo pongo en la mano a esa persona y le digo explícame cómo funciona el móvil sí explícame cómo está constituido el hardware cómo se transmiten los paquetes con las antenas de 4G y cómo se produce el encriptamiento de los datos para que te llegue de punto a punto y nadie te lo sabe decir salvo que sea teleco pero tú lo utilizas utilizas aplicaciones del blockchain lo que tienes que saber es que garantiza tres o cuatro factores sociales y que tiene tres o cuatro implicaciones que va más allá de lo que es una tecnología simple aquí estamos hablando la no alterabilidad de los datos la prueba de corrupción que la lleva inmediata porque como sella totalmente las transacciones no es posible alterar y sabemos lo que hay desde el principio quedémonos con eso entonces desarrollemos aplicaciones que sean fáciles de gestionar en un móvil que yo me saque el móvil y que coja la DAP que tenga porque las aplicaciones en blockchain se llaman DAPS que llevan una D delante descentralizada ¿de acuerdo? y entonces aquí el gran reto es cómo utilizar esas DAPS que llegan a los teléfonos de una forma fácil me explico que tú cuando te digan esto hace esto y se ve para esto lo único que tengas que decir es ir a Play Store o a la de Apple y bajarte la aplicación sin problema ese es el reto hasta llegar ahí hace falta muchísimo ensayo y error y además están haciendo muchas tipologías de blockchain que está también otra cuestión que tenemos que tener en cuenta no sirven toda la blockchain para todas las cosas de hecho este Boat Keeper que os he comentado antes funciona una blockchain que está en la antípoda de lo que es el Bitcoin incluso no funciona ni como una de las más famosas que hay que se llama Hyperledger Fabric que trabaja la red Ethereum que otra blockchain diferente que es pública y que fue la primera que lanzó el concepto de Smart Contract el Smart Contract que es un trozo de código que sirve para que cuando A y B llegan a un acuerdo automáticamente se ejecute sin que haya una tercera persona ni que haya una persona ni un humano ni nadie que esté pendiente de lo que haya que hacer sino porque se han producido las condiciones se ejecuta bien pues la blockchain que nosotros hemos definido en ese artículo que comentaba al principio lo hacemos en un sistema de gestión neuronal de blockchains donde están todas conectadas y el bloque lo que hace no solamente la transacción sino que el bloque que transacciona el Smart Contract lleva toda la documentación anexa no depende de que esté en base de datos fuera de las blockchains y ese es uno de los grandes hitos disruptivos de esa aplicación ¿por qué disruptivo? porque si yo me llevo ahora una blockchain como la de Ethereum o la de Bitcoin a la administración pública lo primero que tendría que hacer es desarrollar un nodo de Bitcoin o de Ethereum dentro de esa administración y ya tendrían un problema de qué hacer con los Bitcoin en el caso de Bitcoin o qué hacer con los Ices en el caso de Ethereum y cómo gestionar todo el tema de gestión de transacciones que tienen cada vez que hay transacciones tú pagas en la nuestra no bueno no le vas a hacer que pague al ciudadano por votar una tala lo mejor lo que tiene que comprar es un espacio en la administración para tener ese producto para tener el servicio de la ciudadanía hay que experimentar y nos tiraremos muchísimos años experimentando durante el hype va a estar en los dos o tres próximos años van a aparecer muchísimos problemas con criptomonedas seguro que estás pensando ya Paco pero hay mucha gente que lo piensa y no me lo dice pero ha habido muchas estafas con criptomonedas y con Bitcoin sí pero no por el sistema del blockchain sino por la codicia humana en cómo se gestiona hay gente que ha creado sistemas de trading fuera de la blockchain donde dice yo tengo 10.000 bitcoins y negocio tienes que acceder de que esa persona tenga los 10.000 bitcoins yo te mando el trozo de código si no sabes de lo que estás hablando no sabes cómo funciona una wallet de criptográfica ni sabes dónde comprarla ni dónde bajarla ni cómo hacer el trading te pueden engañar el tokomocho de toda la vida llevado a lo digital y va a existir porque la codicia humana va a estar siempre las criptomonedas van a hacer que sea un auge en el sistema de gestión de que aparezcan nuevas tecnologías de blockchain pero también va a ser un gran factor de freno y luego sobre lo que me preguntaba en el hype hay gente que yo me encontré incluso telecos que me han llegado a decir que esto es una moda ¿qué pasará? yo lo único que digo es que haga una búsqueda google qué empresas tienen ya el blockchain entre sus procesos y alucinaría ahí por ejemplo toda la banca española está trabajando en blockchain el mayor banco español el Banco Santander esto me permito decirlo porque me han autorizado a decirlo porque hace un año y medio tuve la suerte de dar una conferencia en su reinauguración de la oficina central que tienen en Granada en la calle Gran Vía y delante de un montón de cuadros intermedios y algún cuadro importante del banco en la inauguración expliqué cómo utilizaba el Banco Santander el blockchain y se quedaron flipados de hecho no sabían ni que existía o sea de que estaban utilizando el blockchain en el banco y una cosa que están haciendo los grandes bancos del mundo es cómo cargarse al IBAN el switch el switch es el número que tú utilizas para cuando haces una transferencia de un país a otro o en monedas diferentes que no se produzca la doble computación del gasto y que evidentemente haya una transferencia que sea reconocida por ambos bancos de que eso se ha producido bien pues eso es un tercero de confianza que pagan dos bancos para que se produzca bien pues el Banco Santander y quiero recordar que fue el HSBC chino ha llegado a un acuerdo para cuando haya transacciones de más de un millón de dólares entre los bancos se produzca por una blockchain que han desarrollado entre ellos experimental para no pagar ningún tipo de de transacción a terceros y se queda entre ellos es decir que esto ya se está produciendo Bankia está haciendo grandes esfuerzos en el tema de blockchain igual que el Banco Santander por poner un ejemplo una de las empresas que se ha lanzado a la locura del blockchain es Visa básicamente el blockchain lo que hace es que desaparezcan los mercados de trans lo diré que intermedian ¿vale? entonces si desaparecen los intermediarios desaparece parte del coste de la operación os voy a poner un ejemplo muy claro yo tengo un amigo que es profesor de la Universidad de Sevilla que ha creado un proyecto que se llama OlivaCoin que es un token una moneda para el sector olivarero pero tiene una cosa que no es solamente una moneda para el sector para que transaccionen entre ellos las compraventas sino que además lleva a la trazabilidad del producto desde el minuto uno que se pone la oliva en juego ¿qué hace eso? que me diga cuando se recogió qué tipo de oliva es o sea qué tipo de aceituna es qué temperatura tenía el campo el factor de maduración el factor de acidez donde sea todo eso lo puedo llevar en la cadena de valor entonces esto mola ¿verdad? me he oído muchas veces decir es que vienen los italianos nos compran el aceite y lo envasan en Italia bueno pues como todos los negocios tiene una trampa cuando mi amigo Ismael empezó a vender esto entre las cooperativas aceituneras andaluzas se encontró con que ninguno lo quería porque algún gerente le dijo dice hombre es que con esto lo italiano no nos va a poder comprar aceite que son los que se quejan de que se venda granales y se envasan en Italia volvemos al tema de cambio cultural es un tema de cambio cultural porque es transparencia es apertura es abrirte en canal y esto no le mola a alguna gente en algunos negocios yo sí yo me puedo quejar pero yo estoy contribuyendo a que este negocio se mantenga así esto no es de un día para otro esto llevará años y es un factor pedagógico yo me he encontrado cuando hemos ido a vender este sistema de participación electrónica a mí me han llegado a decir algunos técnicos de alto nivel y dicen Paco esto no lo vamos a mover porque esto nos obliga a cambiar nuestro sistema de gestión y yo estoy muy contento ahora me quedan 10 años para jubilarme y yo ya no voy a hacer nada nuevo y prácticamente básicamente es cambiar los procesos para hacerlo más eficiente y transparente no estamos hablando de otra cosa es la administración ya no lo digo en otro sitio esto va a llevar tiempo y ya te digo no es solamente un tema de blockchain estamos hablando de computación cuántica que de repente ha llegado ha llamado a la puerta y se ha instalado antes de tiempo al nivel que se está instalando y volvemos al mismo tema que con el correo electrónico cuando empezó y dentro de 30 años la computación cuántica será una realidad pero hasta que tengamos un ordenador en casa de computación cuántica 50 años echando por lo bajo y luego pues hay un montón de conceptos sociales que aparecerán con el nuevo sistema de cambio cultural blockchain provoca un sistema de cambio de gobernanza eso está claro y esa es la primera que provoca ese cambio y la segunda va a ser el 5G más internet de las cosas porque cuando tengamos que entender que el internet de las cosas es no solamente que son cosas comunicando datos con la red y provocando más big data y nuevos sistemas de gestión autónoma sino que además eso hace que cualquier objeto que esté conectado a la red tendrá su propia URL y tendrá existencia virtual eso también será un cambio de mentalidad en cómo entendemos nuestra gestión con el entorno y son procesos de gestión son procesos pedagógicos y se nos ha olvidado mucho hacer mucha pedagogía en la democracia y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad y yo con mi investigación espero que ayudar un poquito en el tema de emancipación de los smart citizens ¡Gracias! 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 ¡Gracias!